La líder de los socios de la Caja Progresa, de los socios defraudados, a Maricarmen Soria, de pretender beneficios para solamente algunos de ellos. Hace una semana el funcionario estatal se reunió con la gerente de la Caja Progresa, Lidia Arbizu, presunta responsable de haber defraudado a más de 6 mil personas en Dolores Hidalgo. Esto a fin de pedirle su colaboración para la realización de la auditoría que por ley tiene que hacerse antes de que los socios tengan acceso a los pagos, que podría ser el fideicomiso o fideicomiso, a decir del funcionario estatal, en la Secretaría de Gobierno hay completa disposición para recibir a los socios de Progresa. Hay disposición, pero todavía no los reciben. Esto dijo Antonio Salvador García. Por ahí han hecho llegar algunas listas ya, la señora esta, Maricarmen Soria, a Mario García, una serie de nombres, unos listados, y donde ella también pide, sí, eso no lo ha dicho, donde pide un trato especial a ciertos ahorradores. Entonces, las reglas de pago son muy claras, sí, y nos tenemos que apegar a ellas, porque si no, va a quedarle el trato igual a los iguales, sí, es igual a los desiguales. ¿Qué tipo de tratos especiales, secretario? Porque tienen un ahorro más alto de lo que hemos manejado, que es el 70%, sí, los 169 mil 900 pesos es el 70% del monto, sí, del monto más alto que paga FIPAGO. Sobre esto, precisamente, tendremos la oportunidad de platicar más tarde, vía telefónica, con Maricarmen Soria, la respuesta a estos señalamientos del secretario de Gobierno. García López apuntó que seguirán con el plan de apoyo a los socios defraudados por esta caja popular en Dolores Hidalgo, a través del Fideicomiso FIPAGO, en el cual el Gobierno del Estado aporta el 30% de la deuda de cada socio y el Gobierno Federal un 40%, esto hasta un monto no mayor a los 236 mil 900 pesos. Escuchemos de nuevo al funcionario estatal. Esos comentarios, yo creo que hay denuncias penales que se están gestionando en la Procuraduría General del Estado, y bueno, ellos son los que se encargan de investigar, y determinar y en un momento dado consignar los asuntos si existe un delito. Ni la Secretaría de Gobierno ni nadie más puede definir la actualización de alguna conducta delictiva. Si eso es propio, si es exclusivo, es exclusivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y las opiniones que emitan, si es que emitió esta persona en este caso, yo las descartaría, porque no tiene la facultad, ni la potestad, ni la competencia para definir si existe un delito o no. Quien lo tiene que definir es la Procuraduría en su momento oportuno, y quien lo va a definir y determinar será la autoridad judicial competente en su momento.